¡Que lo que es mi gente de YouTube! ¡Boom! ¡Ja ja! Hoy vamos a hacer un unboxing nuevo Que me llegó Mi laptop nueva Porque ya era laptop que tenía Estaba muy viejita Para... Para yo hacer lo... Para editar los videos Yo no soy un agente muy Macintosh Después me tendré que convertir a MacOS User Lo que sea Pero... No... Vamos a abrir una Hewlett Packard So... Vamos a ver señores De que se trata Este unboxing Ok... Como ven Vienen una caja inmensa Porque es... Una Hewlett Packard Notebook Quad Duo La... 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 Estar... La... 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 en la m de cual tuvo a 6 2.7 procesador 2.6 una cosa así vamos arriba acabo de abrir vamos a ver que tiene esta cajita que está al lado primero esta cajita que está al lado es la batería el cable con el cargador la base del cargador de este lado tenemos la computadora los manuales las intrusiones señores leanla como yo no leo nada de eso porque yo soy bruto y no me gusta leer nada después está atrás de ellos puede que hay de buscarlo déjame déjame ver que los manuales dice esto dice el otro yo no lo hago ahora si sólo ahorita sobre todo basura y basura son mostrar esto la vista y a poner la cámara quiso buena protección protección a mí me encantan los celulares con pantalla grande me encantan las computadoras con las pantallas grandes son de la laptop 17.2 pulgadas son las más grandes las pantallas más grandes que hay no hay no hay más grande de ahí a mí todo me gusta grande imagínense vamos a poner a la batería la batería tiene que traer algo de carga por lo menos prenderla y verla son las baterías tan ítidas ok vamos a poner a la batería bueno según esto ya la batería está puesta viene con un papel para que se proteja no sé no se moja la tecla vamos arriba supuestamente ya aprendió sí porque ya los bombillitos están haciendo algo eso ya lo aprendimos eso vamos a ver que ya hace como le estaba diciendo aquí tiene un core tiene la fuente y ya no necesitamos nadie ahí entonces aquí tiene un blu-ray dvr y todo lo doble a con toda la doble uso es decir que copia y quema blu-ray copia y quema cd copia y quema dvd normales etcétera etcétera tiene aquí un puerto usb tiene el puerto en la bocina tiene el puerto en la bocina de este lado tenemos un micro sd un micro sd para la memoria de la cámara o para otro tipo de memoria hay definición tiene dos usb más tiene cable de red cable de red cable de red tiene el cargador el puerto del cargador so pues si mi gente de youtube ya estoy probando la computadora ya la cargue ahora miren lo que estoy haciendo la difundiendo parece que va a bota chipa no estoy ahí con el software de edición y estoy instalando el antivirus etcétera etcétera funcionó está funcionando de lo más bien pues si mi gente una cosa que le quería añadir al unboxing de la computadora que es una computadora muy accesible y para lo que vale es demasiado lo que te dan yo esta computadora vale menos de 350 dólares nueva con garantía eh no es lo más rápido no es lo más pero no es lo mejor de los muñequitos pero eh la computadora eh resuelve so a la gente de hp hewlett packard ya saben que lo que le estoy dando propaganda de gratis porque lo que yo sé que está bien yo sé que a mí me gusta eh que trabaja bien y que ustedes lo pueden conseguir a buen precio lo pueden hacer la pueden conseguir en amazon me costó contó y envío 325 dólares algo así eh es una eh una hp notebook una hp notebook 17.2 pulgadas con un disco duro de 500 eh un amd core eh dúo a 2.7 eso es bastante rápida medita bien los videos y nada era eso todo lo que quería decirle suscríbanse y otra cosa si quieren seguir viendo videos de unboxing me lo dejan ahí abajo ahí abajito en los comentarios como el de la cámara la cámara está funcionando perfectamente también si quieren saber dónde la compré cuánto me costó me dejan saber ahí abajo también en la descripción del video en los comentarios y vamos a estar haciendo unboxing de suplemento también de proteína de pre-workout de bici y de multi antivitamínico de heteróide de todo lo que ustedes quieran mi gente eso y ustedes saben y denle like pum pum